Muy buenas tardes queridos amigos, aquí estamos en el canal de Cristal Z Tarot para lecturas de amor, amor de pareja en este caso, en este canal es dedicado a temas de amor, de almas gemelas, de la persona especial, etcétera. Bueno, estamos en el mes de octubre, le toca el signo de Sagitario. Como siempre, les recuerdo que esto no se puede tomar a título personal porque no es personal. Personal es cuando te lo haces solito para ti y la carta está captando nada más a tu persona y a tus situaciones. Pero en este caso está captando a un grupo de miles, no toditos los millones y millones que hay de un mismo signo porque sería imposible que todos estén en una sola lectura, pero sí unos cuantos miles de ustedes. Bien, traten de adaptar lo que yo leo en forma general a su situación personal y... Si no se hallan aquí en el canal hay listas de reproducción, una para cada signo, una lista de reproducción con muchos videos para cada signo. Buscan el de su signo, cada lista tiene el nombre y allí van... pueden ver hasta... hasta un año atrás están vigentes porque esto es tarot evolutivo. También ten en cuenta que esto puede pasar más adelante y esta lectura puede servir para otros signos que tengan ascendente y luna en Sagitario. Mira la carta que te representa, Sagitario. La torre. Momento de romper estructuras. Hay desilusiones. Puede haber... Puede haber desilusiones de alguien en especial que tú te habías hecho con esa persona. Puede haber... puede haber un golpe, es decir, golpes emocionales, ¿no? Que estés... que te estén pasando cosas que tú no esperabas, que te causen dolor. Pero a la vez quiero que tengas en cuenta, mis queridos Sagitarios, Sagitario, que todo esto que te va a estar pasando es para que tú reacciones, para que tú te liberes de algo. Es decir, fíjate que esta estructura es un concepto muy muy cerrado que tú tenías, muy armado, muy concreto, ¿no? Así, como una torre, algo muy rígido sobre algo, sobre alguien. Creías a rajatabla sobre una persona, algo, y eso te ha fallado. Y te desilusiona. No es lo que tú pensabas. O tal vez esperabas que esa persona te diera... te devolviera la atención, se enamorara de ti, eso no sucede. O te enteraste que está con otra persona. O puede haber sido incluso hasta un engaño que sufras. Pero cualquiera de esas cosas dolorosas que te pase, mira, aquí se rompen cadenas y te ofrece un nuevo tablero de vida. La vida te está diciendo, esta desilusión, lo único que te está diciendo es que estabas ilusionado exactamente o ilusionada con algo que no existía, que lo había fabricado tu mente. Entonces, es muy bueno y muy positivo que eso se rompa, porque así estarás libre, libre para poder avanzar a otra relación mejor, más de manera más... algo más completo, algo más auténtico. Mira la carta que te cruza, que es el consejo o sugerencia que lo puedes tomar o no. Es la carta de la fuerza. La carta de la fuerza interior y está cruzada. Quiere decir que careces de fuerza interior porque esta desilusión te ha tirado abajo bastante, te ha quitado un poco, te ha debilitado. Bueno, si esta no es tu situación, como dije, esta no es lectura para ti, bien, tenlo igual presente porque puede pasar, puede pasar más adelante, pero tal vez no y tal vez tu respuesta esté en otras de las lecturas anteriores, ¿no? No a todos le tiene que pasar esto. Pero a un gran grupo de ustedes le va a estar pasando si ya no le está pasando prontamente. Esta carta le dice que tienes que sacar fuerza de tu interior, que estás débil, que esta desilusión te ha tirado abajo o te va a tirar abajo y tú tienes que sacar fuerza de tu interior, sobre todo comprendiendo que esto es un abrir de ojos y es correcto para que tú te liberes y vayas hacia algo más verdadero y no tal ilusorio. Pasa muchas veces que nos ilusionamos y nos hacemos ideas falsas, idealizamos y eso es lo que te ha pasado. Y bueno, ahora tendrías que ir hacia algo más verdadero, ¿no? Bueno, aquí estas cartas son lo del año pasado hasta ahora. Me dice que el año pasado, hace unos cuantos meses atrás, al principio, más lejano, más cercano. El colgado, lo más lejano, que estuviste ahí un poco como que no avanzaban las cosas. Un poco quieto, un poco mucho pensar, mucho pensar, pero veías que la relación o las relaciones no se te daban o lo que tenías estaba como estancado y no funcionaba. Y luego entraste como a empoderarte, a sentir que no te estaban respondiendo y que tenías que hacer vivir por la tuya. Pero sabes que no es así para siempre, ¿no? A veces son periodos que tenemos que entender y razonar que no es el momento, tal vez es el momento para dedicarnos más a nosotros. Porque, y luego de esto, es como que te empezaste a dar cuenta de algo, a tomar posición, empoderarte, y luego el universo aquí te va a enviar esto, que te ilumines, que sepas, te cae un rayo del cielo, ¿no? Con esa torre. Que te des cuenta de que te habías ilusionado falsamente y que recuperes tu fuerza interior. Porque hay otras cosas para ti y no tienes por qué estar sufriendo esto toda la vida. Son cosas, momentos, un duelo que tienes que hacer. Aquí lo que viene de afuera y tu reacción. De afuera hay alguien que no se muestra claro para ti. Esta persona oculta cosas. ¿Ves? Está con los ojos vendados, se muestra la figura, con la luz de la luna que no está llena, es más oscura, es apenas un hilo de luz. Esta persona no se muestra con toda claridad, no te deja ver, oculta cosas. Y sin embargo tú tienes mucha pasión por esa persona. A ti lo que te motiva de esta persona es la pasión. La pasión terrenal. Aquí veo mucha pasión. Esto es energía terrenal. Los tres chakras básicos. Los del ego, los de la pasión, la fuerza vital. Veo que tú estás apasionada o apasionado por esta persona, pero esta persona no es clara contigo. Y calculo que se refiere a la misma persona que te desilusiona. A la misma persona que vienes hace rato tratando de conquistar o esperas algo de esa persona. O esa persona te tiene ahí, tira y afloje. Que sí, que no, que no, que sí. Y nunca se define. Y por lo tanto aquí viene esa desilusión. Pero veo que tú igual no rompes el encanto inmediatamente. Sigues con este embelezamiento, ¿no? Y eso es lo que pasa con esta energía justamente, porque te omnibula a ti también. Te ata a vicios, te ata a cosas de los sentidos. Y no a lo que es verdadero. Entonces hay que romper con eso. Bien. Aquí tenemos la mente y el subconsciente. En el subconsciente estás bastante cerradita o cerradito, ¿no? Es como que por una parte te desilusionas, se te cae el castillo, pero sin embargo no puedes del todo sacarte eso de tu interior. No puedes sacarte esa pasión, esa obsesión que tenías con esta persona, ¿no? Sin embargo, en tu mente veo que hay cosas que se te están dando más claras y que estás empezando a aprender. Esto es algo para que tú aprendas en la vida. Esto es una experiencia de aprendizaje que te va a madurar, que te va a enseñar sobre las relaciones, sobre lo que es el enamorarse, lo que es el amor de verdad. Es aprendizaje y tú te estás dando cuenta o prontamente te vas a dar cuenta. Vas a empezar a darte cuenta de lo que estás aprendiendo, de lo que el universo te quiere mostrar. Pero aún así te tengo que decir que sigues con esta obsesión, ¿no? Interna, por un tiempo más. Como que te cuesta mucho sacártela, ¿no? Y por aquí tenemos el resultado final, que no es para todos, es para algunos, ¿sí? Este resultado final ya sabemos que hay muchos resultados. Solo voy a leer dónde va la mayoría, ¿verdad? Porque no puedo leerlos todos. La mayoría, el carro y los enamorados. Bueno, mira, aquí me dice que se te va a presentar la oportunidad de otra persona. Y tú vas a tener que decidir entre seguir prendado o esperando a alguien que ya te ha desilusionado, que ya te ha demostrado que ha jugado contigo, o abrirle la puerta a una persona nueva. Por lo que veo aquí, vas a estar un tiempo pensando, este aprendizaje te va a servir de experiencia, por lo menos a la mayoría, le va a servir de experiencia para que decida, y decida lo mejor. Vas a estarlo pensando un tiempo, pero vas a decidir lo mejor, porque aquí tienes el carro, que es avance. Es salirte del lugar donde estás para avanzar, para ir a algo nuevo. Entonces, aquí me está diciendo que a pesar de que te va a costar un poco desprenderte, cuando llegue esta otra persona a tu vida, tú, eso te va a dar la fuerza, que estás aquí, que la tienes, que todavía no la sacas, que en un principio no la tienes. Es como que te va a dar la fuerza y vas a usar esa fuerza interior para poder entender que esto se ha roto y que tienes que renovar tu camino. Y te vas hacia adelante, sales de esta torre, avanzas en este carro, hacia adelante, hacia experiencias nuevas, y te vas a liberar. Pero todavía te queda un ratito, todavía te queda un ratito por tu obsesión, ¿no? Porque si tú quisieras, lo cortas mañana mismo. Esto es la mayoría, tal vez haya algunos de ustedes que lo corten pronto y ya se liberen de esta situación. Pero esta situación, lo que te tiene atrapado es esto, esa energía que fue lo que te ilusionó. Mucha pasión, mucha cosa física que te unibuló la mente, ¿no? Pero bueno, a liberarse de eso que hay cosas mejores. Mis queridos amigos, les deseo lo mejor, abundancia, todo lo bueno para sus vidas, amor, paz, muchas bendiciones, y nos vemos prontito en las próximas lecturas. Amor para todos. Amor para todos.